La fiesta de Challenger Nuestro evento tradicional en su décima novena edición Es un evento que como ustedes lo conocen año con año Pues tiene nuevos carismas Tiene nuevos objetivos Y el día de hoy pues no es la diferencia El campeonato Challenger y el taekwondo hasta el momento Tenemos registrados aproximadamente 1400 competidores al momento Y siguen llamando Consideramos que vamos a rebasar los 2500 del año anterior En verdad estamos haciendo un gran esfuerzo A mi me gustaría decirles que en estos dos días de competencia Dentro del programa que nosotros tenemos El día sábado 12 van a estar aquí la mayoría de las elecciones de Olimpiada Nacional Están confirmadas las elecciones del Distrito Federal Del Estado de México Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Puebla desde luego Y otras más que están todavía por confirmar Pero quiere decir que el nivel competitivo que va a realizarse va a ser de muy buen nivel Gente que estuvo en el abierto de Estados Unidos van a estar presentes Y el día 13 tendremos nuestro evento en lo que es competencia abierta De grados desde infantil hasta senior Ya se había olvidado mucho la categoría senior Y nos están pidiendo inclusive incluso participar en el formato de punze Con duetos y tercias en mayores de 50 años Creo que vamos a ver un espectáculo muy importante Donde toda la familia del taekwondo en todos los niveles se suman a este proyecto ¡Gracias!